¿Qué tal? Es un gusto saludarlos, hoy es martes 9 de julio del 2013 y aquí está el bloque informativo con las cuatro notas más importantes de su periódico Cuarto Poder. La creación del Consejo Estatal de Transplantes se trata de un órgano que se encargará de coordinar y dirigir el proceso de donación y trasplante entre las instituciones, así como acreditar y evaluar tanto a los profesionales que realizan actos de disposición de órganos y tejidos como a los coordinadores internos de trasplantes. Dentro del proyecto del Consejo Estatal de Transplantes se contempla ampliar la red hospitalaria de trasplantes en el Estado para poder brindar más opciones de atención. Las denuncias que se presenten en contra de aquellas empresas que se les compruebe que en su planta laboral tienen contratados a menores de edad serán canalizadas al Ministerio Público del Fuero Federal, a fin de iniciar con las investigaciones, ya que el trabajo infantil en México es considerado como un delito, el cual se sanciona hasta con cárcel, así advirtió la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Chiapas. Al término de la primera semana de julio, las precipitaciones que se han presentado en la entidad representan una tercera parte de lo estimado para el mes en curso. A esto lo dijo César Triana Ramírez, director técnico del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua. El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó más de 300.000 pesos en becas a los participantes del Programa de Verano de Estancias Científicas y Tecnológicas 2013 a 30 estudiantes chiapanecos, con el objetivo de impulsar la investigación en beneficio de la sociedad, esto dentro del Campeonato Mundial de Robótica VEX. Si desea conocer más detalles, alrededor de las 2 de la tarde a través de nuestro portal de internet www.cuartopoder.tv está lista la repetición en nuestro espacio informativo Noticia al Momento, donde encontrará más detalles y desde luego la opinión de Carlos César Noñez. Mi nombre es Cyberlara y mañana los espero con más aquí a través de este bloque informativo.